Hola amigos hoy os traigo el juego este que ha dicho este hombre y nada voy a hacer unas partiditas más que nada para que veáis como es el juego voy a dejar el link de descargar el juego porque esto es de maquinitas recreativas que es con la pistola pero se puede manejar con el ratón y la verdad es que está muy bien hola cómetelo y sí señor con el ratón disparáis y segundo botón de carrera es muy sencillo a ver cuánto aguante muérete ya venga no necesitas ir nada más que rato bueno y ya está vamos bueno afuera afuera está bien, a la mierda ya vinimos muy rápido bueno vamos, rápido es burro afuera afuera vamos a tomar por culo vamos a los enanos afuera, vamos a tomar por culo afuera venga, me encuentro ahí ya chua, estos están ahí, los cabrones chua, me he puesto toda la cara en la pantalla afuera, fuera afuera afuera, afuera afuera, copullo viene el enano venga, vámonos chua, que duro joder, que duro ala ¿como hace? oh, criado, muy charraco vigilante de seguridad más grande bueno esto parece como si fuera la intro siempre tiene que haber una mujer que tiene que salvar el malo para que se... bueno el malo quiere salvar a la muchacha a la mujer, seguramente buscar la medicina y todo eso, seguro seguro ha sido dos semanas que hemos perdido contacto con el malo venga, vamos no puede ser más tarde ¿estas listo? venga, venga venga, venga qué mala cara tiene la rubia no, si tiramos por ahí hay muchos peringados parking vamos a tirar por el parking a ver ay, ay coño, que ya ha empezado ahora guau, guau, guau estos tíos se levantan uy, par de lachas me cago en tu padre pucha, los gordos pucha, los gordos no los huevos no los huevos fuera hay uno gordo arriba hay uno gordo arriba muere gordo Métate la hacha, me cago, soy padre. Oh, eh, que duro. Eh, que pasa. Vale, vale, lo he salvado, venga. Los cuervos, los cuervos. Ah, carajo los cuervos. Están muertos, ya se están comiendo. ¿Qué pasa ahí? Hola, el vigilante de la playa. Es que dispararle en la cabeza, vale. Uy, 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 uy. Un mercado. Ah, ya no. Uh, tío, otra vez. ¡Caraca, rápido, rápido! ¡Uff! No está cerca, eh. ¡No, no, no! ¡Es el barrio! ¡Porque, lo corto, ¿y este? ¡Me han salido raros! ¡Chica, aquí hay una viga, el cabrón! ¡No! Me acuerdo que viene el gran río ¡Vamos! ¡Venga, la cabeza! Bueno, muere el cabrón ¡Eh! ¡Uff! ¡Era grande, pero es! ¡Se muere, muere, muere! ¡Cabrón! ¡Uff! ¡Ya le queda poco! ¡Muere, muere, muere! ¡Oh no! ¡El cabrón! ¡Ese no muere! ¡Uy! ¡Buena! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Puntito! ¡Venga! ¡No puede! ¡Vala! ¡Cagada! ¿Estás bien, Lisa? ¡Sí! ¡Para un poco de desplazamiento! ¡Vamos a ver! ¡Level 2! ¡Agua este! ¡El departamento de un solo nacional! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Eh! ¡El capullo este solamente que ha cogido... ...y ha hecho todos los chungos! ¡Ah! ¡La victoria siempre tiene que tirarla! ¡Otra vez! Para el cabrón... ! ¡Nos vamos que viene desde el cabrón ese! Ah, está entrestancho por uno. Ehh, como te he jodido, cabrón. Un mono. Un mono. Un mono cabrón. Un mono cabrón. Un dios. Me cago en bala. Me cago en bala. Me cago en bala. Me cago en bala. Me cago. Bueno. Me cago en bala. Voy a morir. A ver. Un mono oculto pájaro. Un mono. Hostia. Que chiste me ha pegado, cabrón. No te las vi acá, tío. Otra vez. Un menular. Otra vez. Vamos a ir restos. Hostia, ahora en realidad. Me giró los pelos. Juego a los reflejos No, no me hecha, cabrón Uy, Dios mío, que no habrá cargado Esto es tuya rana, ¿qué? Putos cabrón, putos cartelines Daría Mono de mierda No, no, no Uff, está cerca, ¿eh? Yo lo sabía Vamos, vamos aquí No, 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 no Sí, qué buena Ahí está Ahora voy a venir ya Putos pájaros Al carajo, ya Vale, venga Al final le he pegado un tiro Parece que se va a ir No sé dónde va eso Lo sabía, aquí no me daba, tío Vamos por c***o mono Ufff, está cerca eh. Otra vez. Fuera ya. Acá puedo llegar. Ay. No estaba cerca. Cuando una señora dice no, ella lo significa. Qué chulo es. Qué chulo es. Ya lo ha dicho ella todo. Llegamos. FB. FB. Es FBI digo yo. Es FI. No te sueres, tío. No te sueres, tío. ¿Cómo que estoy tan estuérmica en frente a mi padre? Daniel, ¿he salido fuera de la frontera de la humanidad? No te sueles. No te sueles. ¿Qué es lo que pasó al mundo? El maldito de la humanidad. ¿Qué ocurrió al mundo? Empezamos con un par de colgaditos, manco, murciélagos, tío, eh, está volado, che, qué asco, tío. ¡Gracias!